Vamos a ver ahora, muy rápidamente, cómo trabajar con un reloj sin necesidad de recurrir a las interrupciones horarias. Si estamos en el V1 o en el V35, vamos a ver que ya tenemos una variable que contiene directamente los datos del reloj. Sería la variable temporal, esta que nos aparece aquí, la última V1DateAndTime. En caso de hacer el programa directamente desde el V1 o el V35, lo único que tendríamos que hacer es utilizar esa variable que tendríamos a partir del PyTorfer. Nuestro ejemplo lo vamos a hacer desde una FC cualquiera, desde un bloque de una función. Que vamos a llamar, por ejemplo, RTC. Entonces, en esta FC lo primero que tendríamos que hacer es crear una variable en la que depositar el reloj. Ahí nos decidiamos a una variable temporal. Vamos a, por ejemplo, llamarla RTC. Y le vamos a decir que está variando desde el tipo DateAndTime. Con lo cual, ahí ya tengo a partir del byte 0, ya tengo... Bueno, en realidad todavía no lo tengo. Ahora lo que tengo que hacer es llamar al reloj. ¿Cómo llamar al reloj? Pues lo llamaremos desde la librería StandardLibrary en el SystemFuncionBlock. Ahí tengo... Ahí tengo... No, el SSC. 1. Web. Log. Ahí lo tendríamos. Ahí... Le escribiríamos el resultado de operación, por ejemplo, en el MW50. Y donde quiero que me deposite el reloj que me acaba de leer, pues le vamos a decir que me lo deposite en la variable RTC. Entonces, lo que estamos haciendo ahora aquí simplemente es leer el reloj del sistema. Estamos leyendo el reloj del PLC y estamos poniendo ese valor en esta variable que hemos creado, que se llamará RTC. Ahora lo que vamos a hacer es crear una OV, perdón, una DB, en la que depositar los datos del reloj. Por ejemplo, en la DB1. Aquí vamos a crear una variable que vamos a llamar, por ejemplo, RTC. Con una estructura tipo Array de 8 elementos. Con un valor inicial que es hexadecimal a partir de 0. Perdón, armadilla. Y de tipo Byte. Ahí tendría definida la estructura. Y aquí es donde voy a meter los datos del reloj. Pues recordemos que el reloj, para meter los datos del reloj, voy a necesitar 8 bytes. Y que me van a tener además, voy a tener el primer byte, voy a tener el año. Después el mes, el día, la hora, entonces necesito estos bytes del 0 al 7, para almacenar los datos del reloj. Y esos son los que acabamos de crear la estructura en el DB1. Aquí, en principio, en el DB1 hemos terminado. Vale, cerrado. Y ahora, en mi FC1. Tenemos, hemos hecho la llamada al SFC1 para leer el reloj. Lo hemos depositado en esta variable temporal que hemos llamado RTC. Y la tenemos ahí a partir del byte 0. Lo que vamos a hacer ahora es llevar esto al ADB, donde vamos a almacenar la hora. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer con una función move. El problema es que la función move solamente me mueve un máximo de 4 bytes. Yo tengo 8, entonces en principio pues la tendría que utilizar dos veces. Es decir, lo que tengo que hacer es, desde donde tenga la fecha, lo que voy a hacer es mover los primeros 4 bytes. Por eso utilizo un L, una doble palabra, que tendría 4 bytes. ¿A dónde? Al DB1 a partir del DB de 0. Y los otros 4 bytes los movería del LD4 al DB1 DB de 4. Pues vamos allá. Y volvemos a meter la función move. Para mover los otros 4 bytes los siguientes 4 bytes. ¿A dónde? Al DB1. DB de 4. Con lo cual, lo que estoy haciendo es, muevo los 4 números bytes de la fecha, a los 4 primeros bytes de la DB, y los 4 siguientes bytes de la fecha, a los siguientes 4 bytes de la DB, donde la voy a almacenar. Ahora ya podría ver la fecha. Lo único que necesitaría sería crear una tabla de variables, donde, por ejemplo, pues tendría que visualizaría el DB1. Por ejemplo, el DB0, ¿qué me va a mostrar? Pues en principio, lo vamos a poner en decimal. Este me mostrará el año. Pues el DB1. DB0, pues me va a mostrar el mes. Y así sucesivamente. Si me interesa, si yo quisiera controlar o visualizar la hora y el minuto, por ejemplo, pues ¿qué tendría que visualizar? Tendría que visualizar el DB1, el DB1, el DW3. ¿Por qué? A ver, DB, perdón, sí. DBW3. ¿Qué estaría visualizando aquí entonces? Pues estaría visualizando... Bueno, ahí, esto no lo tenía que poner en decimal, lo estaba en dejar en X. Entonces, porque está en BCD, el reloj está en BCD. Ay, perdón, ahí he puesto... Vale. O sea, el reloj está en BCD, por lo tanto, lo tengo que visualizar en hexadecimal. Y ahora hacemos una carga de todo. Tengo aquí abierto mi simulador. Y voy a vigilar la tabla de variables. Y... A2 está terriblemente mal. A2 está terriblemente mal. No me está moviendo. Vale, sí. Madre mía. Bueno, pues ya está. Pecado, pecado mortal. Vamos a pasar un momento a esta stop. Y lo de siempre. Que se me ha olvidado. Llamar a la FC1. Vamos a cargarle el... Al señor. Lo ponemos en run, el sistema. Lo ponemos en run, el sistema. Y sigo teniendo una barra. Bueno, para evitar problemas vamos a hacer una carga completa. Un segundo. Vale. Para evitar problemas vamos a hacer una carga completa. Porque siempre cabe la posibilidad de que se te olvide alguna función o alguna cosita. Entonces siempre es mejor hacerlo una carga completa. Tenemos el sistema en run. Y ahora vamos a vigilar la tabla de variables. Y vamos a ver qué pasa en la tabla de variables. Si la vigilamos. Muy bien. Pues ahí vemos. Vemos lo siguiente. Vemos que en el DBB... En el DB1, en el Byte0, tengo el año. Se ve en el 2015. En el Byte1 tengo el mes, que es 10. Y ahí he puesto... He juntado dos. He hecho un work. Con lo cual... Tengo la work 3. Que si me voy... Ahí, ¿qué es lo que me va a mostrar? Realmente las horas y minutos. ¿Por qué me va a mostrar las horas y minutos? Pues porque... Ahí está. La hora está a partir del Byte3. Y como he dicho que quiero coger la work, como cojo la work, estoy cogiendo el Byte3 y el Byte4. Es decir, la work 3 coge el Byte3 y el Byte4. Es decir, me va a coger las horas y minutos. Si vemos en la tabla de variables... Ahí lo tengo. Ahora me pone el aster 17 para ver que no es mentira. Pues ahí vemos que son las 0.17. Si metiera aquí, por ejemplo, la de segundos. Sería el BB1. El punto BB es el Byte5. Y ahí tengo mis segundos como van sincronizados con el reloj del ordenador. Usa el reloj del ordenador porque ya está en el simulador. Es la hora que coge el sistema. Y ahí veo que realmente ya tengo en mi... En mi DB tengo metido los datos del reloj. Y recordemos que lo tenemos que ver en hexadecimal porque este dato está en DCB. Muy bien. Una vez que tengo el reloj metido en la DB, ahora el programar un evento para una hora determinada es relativamente sencillo. Ahí tendríamos en el fc1 el movimiento de datos que he hecho al reloj. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente voy a hacer un move otra vez de la hora de inicio y de la hora de final que quiero utilizar. Por ejemplo, quiero mover... Lo vamos a meter en hexadecimal. V16. Por ejemplo, a las 0,0... A las 0,0... Digamos... 25. Quiero algo que empiece a las 0,0... 25. Y que... Lo vamos a mover a una palabra cualquiera. Por ejemplo, la MW... 120. Volvemos a meter un move. Por ejemplo, este va a ser mi hora de inicio a las 0,0... 25. Y ya quiero que algo se desactive. Por ejemplo, W16. Alguadilla, por ejemplo, pues a las 0,0... 27. Ahí me va a coger... Me va a poner los 0 delante, pero hay que saber que los 0 están. Entonces, a las 12 de la madrugada, a las 12 y 25 de la madrugada, va a ser mi hora de inicio. Y a las 12 y 27 minutos de la madrugada, pues va a ser mi hora de final. Por ejemplo. Pues es mi W122. Si además quisiera que esto solamente sucediera los miércoles, pues puedo utilizar una de las funciones que es la fc7, que es... alguna de las funciones que tengo en la biblioteca. No, no es en el sistema, sino en iac. La fc7, que es... La fecha hora, me lo va a convertir en el día. Es decir, me coge la fecha y me va a decir qué día es. Por ejemplo. ¿Dónde tengo la fecha? Pues la tengo en esta variable, en RTC. Por tanto, cogeme RTC. Y coge la fecha que sea y dime qué día es. Por ejemplo. Y eso lo vamos a escribir en el MW124. Es decir, que como hoy es miércoles, pues ahí me va a poner un... Pues el domingo, lunes, martes... Un 4. Es lo que tendré ahí. Pues ahora... Puedo hacer una comparación. Por ejemplo, en entero. Si MW124 vale 4. Es decir, si hoy es miércoles, entonces voy a comparar estos dos que tengo. Es decir, voy a hacer ahora una comparación también con mayor o igual y... ¿Quién? El DB1.DB... Perdón, DW3. DB1.DB2. Es decir, ahí, ¿qué es lo que tengo? La hora fecha. Si eso es mayor que lo que tengo en MW120, que son las 0.025. Es decir, si la hora es más que las MW120, que las 0.025, pues entonces, por ejemplo, ponme a set... Ponme a set, pues la A124.0. Y si... Hacemos otra comparación de... No, esto realmente, más que mayor o igual, tendría que hacer una comparación con igual, mejor. Bueno, un segundo, lo arreglamos. Porque si no, me va a estar seteando. Entonces, esta... Control V. Control Z. Control V. Y aquí... Control Z. Control V. Y en este lo comparo con el MW122. Este lo elimino. Entonces, cuando esa hora sea igual a esto, me va a setear esa salida. Y cuando... sean las 0.27, me va a resetear esa misma salida, la A124.0. ¿Vale? Y vaya, llegó tarde. Entonces, vamos a... Voy a darme unos minutos más. Vamos a hacerlo a partir de las 0.30 y que se desactive a las 0.32. Porque si no, no me va a dar tiempo a... Se me ha ido el tiempo y no... No me ha dado tiempo a... Vamos, que se me había pasado ahora. Vamos allá. Pues entonces, guardamos esto. Y vamos a hacer la carga de todo en el TLC. Cargamos todo. Vamos a hacer la carga de todo en el TLC. Vamos a hacer la carga de todo en el TLC. Todos. Aceptar. Muy bien. Vamos a ver el... Bueno, ahí está vigilando. Ya no me he visto verlo. Y aquí vamos a ver la salida. Perdón, la salida. A ver, 124 para ver si se me activa. Y aquí podemos... Realmente no tenemos nada que verlo. Con eso. Y viendo el FC1. Vigilando el FC1, pues ya no tendríamos todo resuelto. Muy bien. Ahí vemos que hoy es jueves. Por lo tanto, esto es cierto. Y ahí estamos viendo... Vamos a ponerlo en hexadecimal. Vemos que son las 0.027. Esto se me va a activar las 0.30. Las 0.30 en principio se me va a activar ese bit. Podemos ver el reloj del ordenador. Que es el que tiene la hora buena. Ahí. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, cuando sean las 0.30, pues volveremos. Casi las 0.30. Eso se tiene que activar. Voy a pulsar un momento. Bueno, no me va a dar tiempo a corregirlo. Pero acabo de darme cuenta que aquí he dejado el mayor o igual. Entonces esto va a estar seteado. Pero en principio, pues no me da tiempo a corregirlo. Pero no sabemos una idea de lo que va a suceder. Como está detrás, en principio lo he debido resetear. Bueno, ahí vemos que ha llegado las 12.30. Esto se ha puesto a sete. El problema es que va a seguir a sete. Hay 31 y hay 32, etc. Lo que confía que cuando... Pues eso, que ese tenía que ser no mayor o igual, sino solamente igual. Cuando llegue el 32 se me va a resetear. Pero en este caso solamente se me va a resetear durante un minuto. Porque eso se me va a seguir cumpliendo. Un error tonto, pero... Que nos da una idea de cómo... De cómo puede funcionar este programita. Sin problema. Bueno, ahí lo tenemos. En cuanto sea en el 32, en principio se va a resetear. Vemos que se le ha reseteado. Pero como ha cometido este error del 32 y el 30, pues... Pues eso, en cuanto sea en el 33, pues... Este va a caer y es en principio... Vamos, que se me volverá a setear. Como decimos, eso tenía que haber sido un mayor o igual. Tenía que haber sido simplemente igual. Bien, vamos a hacer un resumen de cómo hacer una llamada al... Al reloj de tiempo real. En este caso lo hemos hecho a través de una FC1. En la FC1 hemos creado una variable temporal que he llamado RTC en formato Date and Time. Y lo que he hecho es con la FC1, que es leer el reloj de sistema, lo que he hecho ha sido leerlo y escribirlo en esta variable. Después he creado una DB en la que almacenar esos datos de reloj con una estructura Array de 8 elementos en formato byte. Y en ella he depositado, mediante un move, bueno, realmente mediante dos moves, le he enviado los datos de la variable start temporal que tengo aquí con los datos del reloj. Entonces, aquí he movido los cuatro primeros bytes a los cuatro primeros bytes del ADD. Y con este otro he movido a partir del byte 4 del ADD. Después, voy a almacenar mi hora a la que quiero que se inicie o que se desconecte algo. Lo voy a almacenar en dos palabras, en la MW120 voy a almacenar la hora de inicio, por ejemplo, y en la MW122 la hora de final. Y le escribo ese valor de hora en formato hexadecimal. Por ejemplo, si quisiera que algo se activase a las 15.30, pues le pondría 1530. Y si quisiera que se desactivase a las 22.32, pues le pondría simplemente 22.32. Con esta función, la fecha a día de la semana, lo que hago es obtener un día de la semana. Es decir, me voy a coger el reloj del plece y me voy a escribir aquí el día de la semana que sea. Si es un 1, pues me estaría diciendo que es domingo. Y si es un 2, pues lunes, martes y así sucesivamente. Y con eso, lo que puedo hacer es jugar con una comparación. De tal forma que si el día es el que yo haya escrito aquí, podría haber puesto ninguna palabra más. Entonces, hacer los ajustes a través de un terminal táctil o algo de ese estilo, desde una escala. En este caso, si el día es miércoles, estoy comparando el resultado de la semana, y si el día es miércoles, entonces si la hora es mayor que... Bueno, ahí he vuelto a dejar el... Ahí he dejado el igual con algo. Aquí tendría que haber puesto un igual. Si la hora es igual a la que yo haya escrito la número 120, se me pondrá set un bit. Y si la hora es menor, perdón, y si la hora es igual a esta otra que tengo, la que yo haya escrito en LMW122, me resechará ese bit. Ejemplos como a partir de esto, pues en principio se pueden hacer docenas de ellos.